De novios, ¿cuántos novios has tenido en tu vida? Cuatro, contando a Gabriel. ¿Cuatro en toda tu vida? O sea, ¿has estado con cuatro novios oficiales nada más? Ahorita te voy a preguntar del anillo, porque evidentemente también vi en las redes todo. ¿Este es el primer anillo que te dan? Sí. ¿Nunca en tu vida te habían dado un anillo? No. ¡Guau! ¿Y tenías ilusión por ese momento de toda tu vida o no? Sí, pues mira, mis papás llevan 20, 30 años de casados, creo, o 25, no me acuerdo, pero por ahí. Es que acaban de cumplir. Ok. Mi hermana está casada, pues para mí el ser, o sea, mi familia es súper, súper tradicional. O sea, mis papás toda la vida han estado juntos. Mi hermana se casó súper joven, tiene dos hijos, felizmente casada. La verdad es que sí, soy la oveja negra de la familia. Tú esperabas que ya llegara ese momento. ¿Cómo conociste a Gabriel? Nosotros nos conocimos cuando hicimos Vino el amor, que fue mi primer protagónico. Yo terminaba Pasión y Poder y me hablaron de la producción terminando, grabando las últimas escenas de Pasión. Me habló Gina Ramos, que es la, ay, ¿cómo se les dice? Directora de Casting. Directora de Casting de la producción de José Alberto Castro y me dijo, mira, vamos a hacer una nueva producción, te queremos probar para nuestra protagonista. La producción de Vino empezaba tres semanas terminando Pasión. O sea, yo me acuerdo, el casting lo hice en el set de Pasión y Poder, todavía no lo habían quitado. Entonces yo estaba haciendo las pruebas y ahí conocí a Gabriel. Ahí conociste a Gabriel. Empiezan a trabajar juntos. En ese momento, ¿tú todavía tenías una relación? Yo estaba con Emanuel. Tú estabas con Emanuel. Entras a grabar, tal, tal. ¿Conoces a Gabriel? Pues me imagino que una relación normal de compañeros de trabajo. Nos llevábamos súper. La verdad es que esa producción fue de las cosas más bonitas y de los proyectos más bonitos, porque se armó una familia muy, muy, muy bonita. ¿Pero no había nada de ligue? No, nada. De hecho, yo en aquel entonces, como yo estaba con Emanuel, nosotros terminamos. Y fue, bueno, o sea, el drama de mi vida. ¿Por qué? Pues le sufrí mucho. No entendía por qué, nunca entendí por qué terminamos. Y yo lo amaba muchísimo. Y la verdad es que era una relación muy bonita. Y llevábamos mucho tiempo juntos, como dos años y medio, más o menos. Y a la mitad de la novela terminó. Aparte, ¿sabes qué? Te voy a ser bien sincera. O sea, fue cuando mejor me iba de trabajo y en ese momento fue cuando más sola me sentí. ¿Él te terminó a ti? O sea, porque cuando me dices, ¿sufrí mucho? Sí. No sé qué fue lo que... Te juro, te lo juro que hasta el... O sea, le preguntaba. Yo le decía, ¿pero qué es lo que está mal? Yo a lo mejor no le ponía tanta atención a la relación o lo que sea. La verdad es que no sé por qué. ¿Tú lo amabas? Sí, mucho. O sea, ¿estabas completamente enamorado? No, 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 muchísimo. Aparte, yo estaba, haz de cuenta, cumpliendo sueños. Por ejemplo, en aquel... Justo cuando terminamos, estábamos invitados a la boda de Michelle Renaud. Michelle es muy amiga mía y yo fui a su boda. Tú cuando se casó hace muchos años. Yo fui sola a la boda. Y aparte, haz de cuenta que yo recién aprendí a manejar. Y por eso te digo que fue los momentos cuando más sola me sentía. Porque yo me compré mi primer coche. Era un logro. Yo llegué a la agencia. Yo pagué todo el dinero. Yo ahorré. Tomé cuatro clases para aprender a manejar. Llegué a la agencia, compré mi coche. Y el día que me entregan mi camioneta, no hay nadie que me acompañe. No hay amigas. No hay novio. No hay papás. No hay familia. No hay hermana. No hay nadie que después de todo este tiempo que yo le eché tantas ganas para poder empezar a comprar cosas. Porque nunca tuve. O sea, ¿sabes? Entonces, cuando por fin llego y yo a recibir mi camioneta. A lo mejor no tan cara y así. Pero pues llego a recoger mi coche y estoy sola. Y ahí tengo mi foto guardada. Yo sola al lado de mi camioneta. Le di en la madre la primera esquina. Le diste en la madre la primera esquina. Pero era muy triste porque nadie me acompañó. ¿Cuántos días antes de eso habías terminado? Uy, poquitos. Como no más de una semana. Y yo luché por esa relación. Yo le mandaba sorpresas. Yo traté de hablar con él. Y dije, yo me puse un rango de un mes. Yo dije, en este mes voy a tratar de recuperar la relación. Y si no, también sé, porque también he vivido esa experiencia con el ex ex novio, con mi primer novio aquí en México. Que cuando ya el otro no quiere, estar como ahí ruega y ruega, insiste, insiste, por favor, por favor, por favor. No tiene caso, es terrible para la persona que ya no quiere, ¿sabes? Entonces yo dije, no, ese mes y bye. ¿Te acuerdas de alguna sorpresa? Yo le hice una cena romántica. Había una compañía que me recomendó Sofía Castro. Estábamos en vino y yo le platiqué y todo. Somos muy amigas. Y ella me recomendó una compañía que le hicieron a ella esa cena romántica. Te hacen una sorpresa. Una amiga mía me ayudó a llevarlo. Él no sabía que iba. Entonces de pronto llegó yo, le edité un video con una canción de Carlos Rivera, de que, creo que decía la de Perdón, o no me acuerdo cómo iba. Se lo enseñé en el iPad. Le dije, oye, pues yo te amo, por favor, pues vamos a darnos una oportunidad. Y él me dijo, yo también te amo, porque lloramos los dos y todo. Me dijo, pero yo ya no quiero estar contigo. Y yo dije, ok, hasta aquí llegamos. Y eso fue en diciembre, no, en noviembre. Porque en noviembre de ese año que estábamos haciendo vino y nosotros estábamos terminando, vino el amor, creo que en febrero. Entonces fue cuando más sola me sentía. O sea, tengo una amiga, Gemma, la amo con locura. No sé, te lo juro, cómo me aguantó. Yo iba todos los días a su casa y me quejaba y le lloraba y le sufría. Le decía, es que esto, es que lo otro. Y aparte, a los dos meses, yo me fui a Tulum para olvidarme de todo el mundo. Me desconecté de las redes sociales. ¿Ya se acabó la novela? Ya, justo terminando la novela antes de iniciar la obra, porque estábamos a punto de empezar la de las cabronas. Y estábamos ensayando la obra. Entonces me fui de vacaciones y regreso y me dice Gemma que él ya está casi a punto de iniciar una nueva relación dos meses después. Pues, no, 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 yo, o sea, en la gira yo lloraba, me terapeaba a Ceci Galeano, me decía, estás loca. Yo lloraba y veía stories y cosas. Le sufrí mucho, 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 mucho. ¿Le volvías a escribir? Nunca, nunca. Como yo me hice la promesa de que era un mes y yo le iba a intentar, nunca nos topamos. Y eso que tenemos muchos amigos en común. Nunca nos topamos, nunca nos vimos por azares del destino, no sé por qué, pero no, nunca. Yo dije, no, porque de verdad él estar insistiéndole a alguien que ya no quiere. Yo dije, si él quisiera, él me buscaría y no me buscó. Entonces creo que también en esas cosas hay que tener como dignidad y saber cuándo irte y cuándo retirarte. Y por más que le sufría, o sea, te juro que, bueno, una función, no me acuerdo en dónde, pero una función la di. Y, o sea, me ponían de que casi, casi Coca-Cola en el escenario porque era un día que me habló mi amiga y me dijo, no, ya sabes cómo son las niñas, ¿no? De que las amigas. La acabo de ver, se sentó en sus piernas. No, ya son, se sentó en sus piernas, Irina. Yo así, lentes así de tamaño, llorando, Ceci y Gabriel preguntan, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Porque en esa obra estaba Gabriel, Ceci y Galeano, en la primera temporada que yo hice y yo, éramos los tres. Y ahí, después de eso, lo superé y me acuerdo que me voy a Rusia y me escribe mi amiga, Gemma, me dice, ¿cómo vas? Y yo le dije, ya, creo que ya, después de seis meses, estoy libre y me siento tranquila. ¿Y qué crees que pasa? ¿Qué? Que me manda mensaje. Ah, lo básica. O sea, eso nunca... Ya cuando te sintió perdida, ya te sintió perdida y ahí te mandó el... Él me manda mensaje y me dice, salúdame mucho a tu familia, a tu sobrinito Iván, no sé qué, mi sobrino todavía no había nacido. Y yo dije, o sea, ¿cómo perro? ¿Cómo sienten eso? ¿Cómo saben? Somos cabrones, somos cabrones, somos cabrones. ¿Cómo sienten? Así, literal, de que uno dice, ya, y te llega el mensaje y dices, ¿porro? ¿Pero ya no te movió? No, le contesté, le dije, muchas gracias, igual saludos para tu familia. Después coincidimos en Mira Quien Baila y lo quiero mucho. Me llevo muy bien con su familia, nos seguimos en Instagram, conocí a su hermana y todo. Y la verdad es que siempre le deseo todo lo mejor. Simplemente creo que ahí no hay como culpables, ni mucho menos, no había ni terceros en discordia, ni nada de eso. Simplemente ya no íbamos por el mismo camino y es válido, o sea, una relación no tiene que terminar siempre por alguien más. Terminan porque pues ya no. Y yo te agradezco mucho que me platiques que le sufriste lo que te dolió, todo lo que pasó, porque pues todos hemos pasado por ahí. Y la mayoría de las personas, quien diga que no ha pasado por ahí, lo doy mucho. Que parece bien si hacemos refil y regresándome cuentas cómo te enamoraste de Gabriel, qué pasó y qué pasó con toda esa situación de lo de Geraldine. Venga. Venga. Venga.